La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. La titular de la Secretaría de Salud, Carla Paredes, arremetió contra la prensa criticando su enfoque noticioso tras cuestionamientos sobre la falta de insumos básicos en un centro hospitalario del país. El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, Carlos Ortiz, condenó esta actitud. Yo le digo a la ministra de Salud que solo anda viajando que asuma su responsabilidad y me parece que esas acusaciones contra los medios de comunicación y la prensa es rechazable, es criticable porque está criminalizando la prensa nacional de Honduras en el cual solo hacemos eco de esos reclamos de la sociedad hondureña. El director del Comité por la Libre Expresión, Saúl Bueso, señaló que este tipo de declaraciones de los funcionarios solo reflejan su incapacidad. Yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de que han reconocido que son incapaces de resolver los problemas. Por su parte, el diputado liberal, Yavé Sabión, recordó que el sistema de salud ha sido precario y que estas declaraciones solo demuestran intolerancia de las autoridades actuales. Da mucho que desear cuando una ministra dice malnacidos y trata muy mal a los medios de comunicación, trata muy mal a las personas que levantamos la voz cuando hay algo tan evidente, no se enojen. Debería además bien agradecer que por los medios de comunicación ella se dio cuenta porque me imagino que nos habían dado cuenta, nos enteraba porque le ocultaron información. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos instó a los funcionarios a actuar con tolerancia ya que están sujetos al escrutinio público. Así lo destacó Ricardo López, delegado adjunto del CONADE. Los funcionarios públicos debemos de ser más abiertos a las críticas que se nos hacen por parte de los usuarios que al final son a quienes nos debemos como instituciones del Estado. La Asociación de Prensa Hondureña también advirtió sobre un patrón creciente de ataques a los medios de comunicación, señalando que funcionarios como el secretario de Planificación Estratégica han emitido declaraciones similares. Además alertaron sobre posibles futuras restricciones a la libertad de expresión. Desde su yapa medios y notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Cristian Herrera les informó Melvin Rápalo. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.